¡Buenas noches! ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda Mati Minoli? ¿Cómo anda Valentín León? ¿Cómo anda la gente que está acá prendidísima a una nueva edición de Gloria de los Guapos? Luego de una victoria hermosa, muy, muy linda, muy esperada también. Y ya palpitando lo que se viene, estamos ahí en el camarín virtual. En unos minutitos se va a sumar con nosotros. Vamos a estar charlando con la comadreja, con Nahuel Basualdo, el autor del gol. Pero antes de saludar y ver cómo andan los chicos, ¿cómo anda Valentín? ¿Cómo anda Mati? ¿Qué tal muchachos? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, Juan y Mati, ¿cómo andan? Un placer como siempre nuevamente estar. Y bueno, con mucha información y la hermosa nota que tenemos por delante. ¿Qué haces Juan y cómo andan muchachos? Todo bien, contento. Gracias a Dios se nos dio el triunfo el otro día, muy necesitado. Y pudimos respirar y encarar este comienzo del torneo de otra forma, ¿no? De una manera más linda. Y cambia ahora, mientras saludamos a la gente que se va sumando. Cambia, ¿no? La energía también. Bueno, ya se renovó todo el año con el 2024. Dejamos atrás la mala temporada del año pasado. Vamos con algo nuevo. Y se vio una linda imagen de Almagro, ¿no? No sé si ustedes coinciden ahí. Bueno, lo hemos hablado también después de la transmisión del otro día. Creo que fue una hermosa nueva imagen de este Almagro. Que de a poco se va afianzando. Va tomando las riendas de lo que decía Paparato. Bueno, que hemos tenido la entrevista con él en el primer programa. De las ideas que se van puliendo. También hablamos con Jonás. Y bueno, hoy tenemos a Nahuel que también le vamos a estar preguntando. ¿Con qué imágenes se quedan ustedes, chicos, del otro día? ¿Cómo lo vieron? No, por lo menos de mi parte. El primer partido con Chicago creo que había sido injusto. Que Almagro se vaya con las manos vacías. Todos coincidíamos que por lo menos un empate se tuvo que haber llevado. Y el otro día nos iba a quedar un sabor más amargo. Creo que yo sí volví a empatar. Porque tampoco creo que el empate era justo. Creo que Almagro había hecho mérito como para ganar el partido. Si bien no lo pasó por arriba a Morón a lo largo de los 90 minutos. Pero tampoco Morón hizo un gran partido. Creo que fue controlado bastante bien por Almagro. Alguna que otra individualidad de Morón justamente. Con González. Con un juvenil que entró en el mismo tiempo. Que se me fue el nombre ahora. Pero que le cambió un poco la cara al ataque. Pero tampoco lo tuvo de un arco. Y creo que sí. Como decías vos. Es otra sensación. Porque Almagro gana de local. Ganó de local. Que era muy importante. Como decía Paparato después en conferencia. Que de local no se pueden perder puntos. Hay que ganar la mayor cantidad de partidos que se puede. Y bueno. Creo que si bien hay cosas por mejorar. En cuanto a lo futbolístico. A mí algunas cosas me gustaron. Así es. Y coincido totalmente con lo que dice Valden. Ni sumándole. Yo creo que un gran y detalle no menor. Es cómo el equipo logró levantarse ante una adversidad. Yo creo que es algo que nos venía costando mucho el año pasado. Cuando nos convertían. Cuando estábamos en desventaja. Daba la sensación de que a Almagro no lo iba a empatar. De que no iba a haber chance de que lo demos vuelta. Y yo creo que el otro día se sintió un poquito eso. Yo por dentro veía que ante el empate de Morón. Más allá de que nos estaba metiendo sin tantas situaciones adentro del arco. Almagro supo levantarse ante esa adversidad. Y bueno. Con una genialidad de Nahue que cambió totalmente el partido. Tal cual muchachos. Así que bueno. No. Vamos a dar más vueltas. Vamos a invitarlo. Ya lo tenemos acá. A los camarines virtuales le damos la bienvenida nuevamente a un lugar que ya lo conoce. Usted ya lo conoce muy bien querido. Vamos a dejarlo ahí en primer plano queridísimo. Nahuelo Asalto. Buenas noches. ¿Cómo anda caballero? Buenas noches muchachos. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien. Bien. Por acá muy bien. Bueno. Contentísimos con el triunfo. Con el nuevo golazo tuyo. Así que nada. Gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Y le voy a dejar la primera a Mati que está hoy con un tiempo reducido. Y vamos a arrancar ahí con este ida y vuelta de preguntas. Está bien. Ahí se escucha. ¿Cómo estás Nahuelo? ¿Todo bien? Bien. ¿Escuchas ahí? Sí. Nada. Bueno. Primero que nada saludarte. Agradecerte. Y también consultarte. Sacando los goles que has convertido el otro día. Que le has hecho a Platense también. Que tienen muchas similitudes. ¿No crees vos que deberías quizás romper un poquito más cuando tenés la pelota? Controlando y metiéndote siempre por la parte céntrica. ¿No crees que quizás podés lograr un poquito, de hacer un poquito más daño? Siempre y cuando obviamente teniendo en cuenta la altura que maneja el volante que está por delante tuyo. Pero yo te vi muchas veces rompiendo por dentro, por la banda interna. Y lo has hecho muy bien. Más allá de que te ha tocado jugar también de volante. ¿Vos cómo te sentís? Sacando el gol. Sacando la terminación. ¿No? De la jugada. Cuando te toca romper por dentro. Y sinceramente es algo que es una virtud que siempre tuve. Que la encontré con el pasar de los años. Creo que, bueno, desde que empecé a jugar de cuatro. Encontraba esa facilidad de cuando el volante de ellos estaba un poco abierto. Cuando enganchaba para adentro. Siempre se abre todo ese espacio. Pero bueno, claramente no todos los sistemas tácticos de los equipos te permiten poder hacer eso. De hecho creo que este partido en el primer tiempo lo intenté también. Bueno, no pude concretar una pared ni nada por el estilo. O por ahí a veces lo hago y trato de cambiar de frente. Pero bueno, son situaciones que se van dando. Hay veces que el partido se da por afuera. Que es jugar simple. Es más tener el coraje y la impetud de intentar algo diferente. Pero vos imaginate que si yo en todas las jugadas que agarro quiero encarar y hacérmela yo solo. Me van a matar. Hay veces que sale bien, hay veces que no sale. Y tener que encontrar el partido. Yo creo que cada jugador por partido tiene una o dos jugadas para hacer una individualidad. Y intentar pegarle al arco. Quizá tienen mayor margen los chicos de mitad de cancha para adelante. ¿Vos te sentís más cómodo rompiendo por dentro o desdoblando? Por eso te digo, dependiendo del equipo. Obviamente que el lateral siempre tiene que desdoblar. Pero bueno, cuando tengo el volante que me toca a mí del lado rival muy abierto y el 5 por ahí muy volcado y la pelota viene del lado izquierdo nuestro para cuando llega para conmigo o para el volante nuestro. Y se genera el lugar siempre trato de hacerlo. Pero bueno, ya te digo, los partidos se van dando de diferente manera, diferente posicionamiento del rival. Entonces va dependiendo mucho de eso. ¿Vale? Bueno, Nau, aprovecho a saludarte nuevamente. Y más que nada, haciendo obviamente cronológicamente, primero ir al año pasado. Para arrancar lo que fue la temporada pasada, todos sabemos que los resultados no acompañaron, la suerte tampoco acompañó. ¿Qué pasó a grandes líneas, en líneas generales, el año pasado que por ahí Almagro terminó en la posición, en la situación que terminó? Bueno, no creo que fueron un montón de situaciones que se fueron dando, muchos partidos que quizá merecíamos más y sobre la hora o no empataban o lo perdíamos. Yo creo que esas situaciones como grupo te van llevando a generar una cierta desconfianza, inseguridad y un montón de cosas. Particularmente yo siempre sostuve que para mí el año pasado teníamos un equipo muy bueno en general. También tuvimos la desgracia, bueno, de que se nos rompe Emi, de que se nos rompe el Chino Silva, que si bien no venía jugando, era un juego muy importante para el medio, para nosotros que en algún momento seguramente no iba a dar muchas soluciones. Después también Luca Baraldo, y bueno, nada, era algo que nos empezamos a enterrar cada vez más. Por ahí, no le voy a echar la culpa a los técnicos, ni mucho menos, pero bueno, creo que todos somos responsables, tenemos que ser autocríticos de que hubo muchas cosas malas, de que había muchas cosas por solucionar. Y bueno, fue la verdad que muy difícil. Cuando vos entras en esa recta final y las cosas no van saliendo y ves que no encontrás los resultados, esa presión de no poder ganar dos partidos seguidos, y se hace complicado, se hace muy complicado. Creo que la confianza y la inseguridad en el fútbol es difícil, ¿viste? Poder romper eso. Y eso poner, los cambios de técnico que en un momento se dieron seguidos, primero con De Sábato, bueno, después Diego agarró de forma interina, al final que llegó Ruiz, ¿influía mucho eso o crees que dentro de la cancha por ahí no cambiaba mucho y era más una cuestión de suerte? No, influye, sí, cada técnico tiene su libreto. Particularmente yo siento que con el que mejor jugamos y con el que más suelto estuvimos y por ahí no se nos dieron algunos resultados fue con Diego Trípody, que me sacó el sombrero con Diego, que agarró en un momento recontra difícil, porque ya se veía complicada la cosa, tenía un grupo de laburo muy bueno, la verdad me sorprendió lo de Diego, armó un grupo de laburo muy bueno, nos dio mucha libertad a la hora de jugar, un poco lo que hace ahora Paparato, ¿viste? De darnos cierta libertad y sacarnos algún tipo de presión, más por el lado de disfrutar el fútbol que por otro lado. Pero bueno, el resultado manda y lamentablemente por ahí arrancamos con esa victoria ante Flandia, 3 a 0, jugando bien, gustando, después Copa Argentina que pasamos de ronda y bueno, a partir de eso por ahí nos faltó alguna que otra victoria como para poder sostener y consolidar eso, ¿no? Pero particularmente para mí, con Diego fue con el que mejor estuvimos y con el que más cómodo nos sentimos. Perdón, me quedé esperando a ver si Valen tenía otra, pero bueno, gracias Nahue de vuelta por estar acá con nosotros y repaso acá una pregunta que está surgiendo en el chat y se habló mucho en esta semana, en los grupos de Facebook, bueno, estamos entre hinchas y todos decían no, yo lo pondría a Basfalto más adelante, yo lo pondría a Nahuel más adelante y bueno, salió también la pregunta, acá que dice Facundo Márquez, ¿te sentís más cómodo jugando de lateral o de volante? Y también me acuerdo de tu historia, digo, siempre fuiste, si bien este último tiempo ya afianzadísimo, de lateral derecho, pero has tenido una cosa medio polifuncional, has tenido tu época de volante central, has tenido tu época de volante por decha, así que bueno, cubrís un poco todos estos roles y digo, hoy en día, hoy en el Nahuel de hoy en día, vos te sentís más cómodo jugando de lateral o de volante, ¿cómo te sentís hoy quizás con el Nahuel polifuncional de antes? No, como más cómodo, sí, hoy me siento como lateral porque lo vengo haciendo hace muchos años, me parece que fue la posición en la cual, si mal no recuerdo, la dupla Orsi-Gómez, me pidieron que lo haga y bueno, a partir de ahí como que dije, bueno, me planto acá, particularmente a mí lo que me pasaba es que por ahí venían diferentes técnicos y uno me decía, quiero que juegue cinco, bueno, yo lo hacía, otro venía y me decía, quiero que juegue de ocho, volante por izquierda y por ahí lo hacía. Siempre me amoldé y tuve facilidad para jugar en diferentes posiciones, de hecho ahora lo he hecho de central o de libero, no tengo problemas, pero bueno, si hoy me preguntás, siento que estoy cómodo de lateral porque hace mucho tiempo que lo hago. Nunca descarto volver a jugar de volante porque es una posición la cual conozco mucho, me gusta mucho, pero bueno, digamos, la virtud que por ahí y la facilidad que tengo como lateral es que aparecés con mucha más sorpresa y es mucho más fácil porque tenés todo el campo para adelante. En cambio, de volante por derecha muchas veces depende mucho de cómo esté el equipo, de los movimientos y demás y hay veces que ni la tocás, dependiendo el juego de cada equipo, pero no te voy a negar que de volante me gusta mucho la posición también. Tal cual, tal cual, depende de mil factores, pero bueno, hoy en día ya te tenemos ahí, con el número cuatro en la cabeza. Y tomando un poco los comentarios, y hoy también ahí indagaba un poco y me acordaba, digo ahí, voy a hacer como una especie de doble pregunta que se conecta, ¿no? Acá la gente que también, Facu, le mandamos un saludo, agradecemos a toda la gente que se está sumando. Si estás ahí, por favor, pulgarcito arriba, un like, suscribirte si no estás suscrito, que nos ayudás muchísimo. Y la gente con el cariño que te tiene, ¿no? Gol de Caño y besándoles club Almagro, bueno, cosas que a veces quizás no tenemos tan acostumbrados a que esto suceda, que amo la club que tenés, Nahuel, cómo te queremos. Yo repasaba y digo, es cierto, ¿no? Nahuel, yo lo tengo en Almagro hace mucho y prácticamente toda tu carrera la hiciste en Almagro, ¿no? Ahí investigaba, ahí indagaba y digo, bueno, tuviste un mini paso en Fénix, en Cadu, ahí en Concepción del Uruguay también. Y digo, no, hoy en día ya tenés más de 100 partidos en club, también que es un montón. Digo, ¿qué te representa a vos Almagro con todo esto, con lo que tiene que ver con tu carrera? No solo con el gol, que si querés después te iba a hacer esta pregunta, porque, digo, de los goles que tenés, no sé si este fue el que más te gustó o tenés otro, pero bueno, conectar un poco esto, ¿no? Como tu amor por el club y, bueno, ¿cómo sentís con esto? ¿Cómo lo transmitís en el vestuario? Porque de afuera se ve algo muy claro, y digo, adentro también me parece que es así, y digo, preguntarte algo que no vemos los hinchas o que estamos del otro lado. Sí, bueno, sinceramente, yo siempre fui muy feliz acá en Almagro, he tenido momentos difíciles en los cuales me tuve que ir, o momentos en los cuales cuando volví me costó ganarme esa confianza en los técnicos que estaba, a mí era complicado, pero sí es el lugar donde yo generé un cierto vínculo con la gente, y eso me sienta bien. Conozco también dirigentes, bueno, canchero, limpieza, o sea, es prácticamente como mi casa, y no es una vendida de humo, es así, es así de simple. Yo pasé más de la mitad de mi vida en Almagro, comparto más cosas con gente del club, y con compañeros que hasta con mi propia familia, entonces, nada, me siento muy cómodo, soy muy feliz acá, y es algo lindo que se fue generando año a año, y también que me lo hacen sentir constantemente. Y después con respecto al vestuario, sí, a ver, los chicos cuando se dan cuenta de que yo tengo tanto año en el club y demás, el cariño, la forma en que por ahí me manejo, yo le voy transmitiendo también ese sentido de pertenencia, que a veces es difícil, pero yo creo que cualquier jugador, por más que no haya salido del club, lo puede generar, sin ir más lejos, no sé, por decirte a alguien, no sé, el Micio Ramírez, que por ahí él no es del club, pero tanto año, es una persona que está muy apegada al Almagro, siempre siguiéndola, entonces, y así te puedo decir un montón de jugadores que tienen ese sentido de pertenencia, y no porque hayan salido del club, sino porque uno lo va metiendo dentro de todo lo que es el mundo Almagro, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, y aprendes a creerlo. Bien, Nahue, excelentes palabras. Bueno, te quería hacer una última pregunta de mi parte, ¿cuáles son los objetivos que vas a, que tenés planteado, o que planificaste para este año, tanto en lo personal, como en lo colectivo, ¿qué proyectan hoy en día, que se habla hoy en el plantel, a qué quiere llegar este equipo? No, como objetivo, todos claramente sabemos que siempre, todos queremos mínimamente entrar al reducido, y bueno, el éxito mayor que ascender, pero no, es algo que no, que por ahí todavía no se habla, sí, ir partido a partido, yo creo que hasta mitad de año, que termine la primera ronda, es afianzarnos como grupo, como equipo, porque somos muchos jugadores nuevos, entonces, tenemos mucho por delante, por crecer, por conocernos, sacar obviamente la mayor cantidad de partidos adelante posible, un poco lo que decía el técnico, de local, hacernos fuerte, ganar, pero esto no significa que cuando vayamos de visitante, vamos a ir a aguantar el resultado, o sea, tratamos de ir a todas las canchas, a trabajar todos los partidos, de la manera que corresponde, y salir a ganarlos, después, bueno, se verá para qué estamos, pero me parece que siempre la clave es la primera ronda, afianzarte, ganar partido, hacerte fuerte, sólido, ver las virtudes, ver las cosas malas que tiene el grupo por mejorar, y bueno, ya después de la segunda ronda, ahí verdaderamente es donde empieza el lindo, porque también un poco, es un poco mentiroso a veces el campeonato, porque hay equipos que por ahí están de mitad de tabla para abajo, y terminan peleando reducido, entonces, siempre la primera ronda, y sobre todo para nosotros, que venimos de un cambio muy grande y demás, me parece que es eso, es ir creciendo día a día, afianzándonos, conociéndonos, haciéndonos más fuerte como equipo, como grupo, y bueno, después, en la segunda ronda, veremos para qué estamos, pero claramente, todo jugador tiene en su cabeza el querer mínimamente entrar al reducido, que es eso, generar esa ilusión en la gente, y que estemos en los puestos de arriba. Nahuel, te llevo... De mi parte agradecerte, perdón, Valen, de mi parte agradecerte, por un inconveniente tengo que salir, pero bueno, te dejo en muy buenas manos, te mando un abrazo grande, y te deseo lo mejor, Nahuel. Dale, abrazo, igualmente, abrazo. Te decía, Nahuel, te llevo nuevamente a lo que hablábamos recién, del campeonato anterior, para este año, ¿qué cambió dentro, no del grupo, sino del club, por ahí con la llegada, con la llegada de Andrés, con gente nueva que se involucró, o nuevamente, no sé si nueva, pero gente que volvió nuevamente al club, ¿qué cambió dentro, por ahí, de la estructura del Madro, con la llegada de estos nombres que te dije recién? Yo creo que este año, a diferencia del año este que pasó, obviamente con Andrés, con el Galgo, bueno, con mucha más gente que hay atrás, porque te puedo nombrar un montón, creo que hay gente muy positiva este año, que está en el día a día, la comunicación, me parece que es clave, es clave la comunicación, el hecho de que surja un problema, y tratar de solucionarlo lo antes posible, eso es lo que mantiene al club siempre vivo, que por ahí el año pasado no tuvimos eso, entonces, nada, generar algo, este año se está generando eso de que sea mutua la confianza entre jugador, dirigentes, cuerpo técnico, limpieza, me parece que la base de un club, más allá de tener mucha plata, poca plata, el presupuesto, lo que sea, es eso, es poder confiar 100% en las personas, sobre todo dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, así te podés decir, utilero, cuerpo médico, canchero, limpieza, son todos con la misma importancia, entonces, estamos generando ese vínculo, y bueno, ya te digo, lo nombro a Andrés y a, lo nombro a Julio, a Andrés, a Jonak, y toda la gente que está detrás, porque hay mucho más dirigentes, que están en el día a día, que están encima nuestro, viendo qué mejorar, entonces, me parece que, que de ese lado, nosotros como jugadores, no tenemos que pensar más que en jugar, o a lo sumo, tratar de solucionar algún problema que, que se venga ahí en lo inmediato, y ellos están ahí encima, es todo mucho más fácil. Buenísimo, tomo acá, una pregunta, muy clave, que se está ahí armando en el chat, que es cierto, y creo que vos, si no estoy equivocado, también estabas en ese entonces, ahí estabas tratando de recordar, o si no estabas, estabas ahí cerquita, porque, se viene el clásico, dentro de muy poquito, dentro de muy, muy poquito, y acá la gente está como loca, pregunta, cómo esperan el clásico, después dicen, la última vez que fuimos a caseros, dejamos la bar alta, porque fue justamente, esa serie que después nos dio el ascenso, los eliminamos allá, en la cancha de ellos, y se vuelve a esa cancha, después de nueve años, ¿cómo están esperando este partido? Sé que falta, igual que fecha a fecha, pero sabemos que es pronto también, y bueno, digo, hay algo de esto que lo estén hablando de ustedes, que se esté rumoreando, algo que vayan ahí palpitando en el vestuario, o no, no sé cómo lo van llevando. Sí, sí, muy por lo alto, se sabe que ya tenemos el clásico ahí, pero bueno, esto que te digo, el estar conociéndonos, el partido a partido, haciéndonos más fuerte como equipo, como grupo, y ir mejorando, hace que por ahí, todavía no lo tengamos del todo presente, porque hoy, sinceramente, tenemos que tener la cabeza en temper, lo diga así, viste, esto es partido a partido, pero bueno, ya he pasado por varios clásicos, y sí, la semana previa al clásico, se vive diferente, se sabe que es un partido que hay que ganarlo, porque esto va ya más allá de nosotros como jugadores, sino también por la gente, que va a ser una alegría muy grande, depende mucho del humor, el humor y la felicidad, o la tristeza de los hinchas, en base de este partido, pero nada, por ahora, se nombra muy por lo alto, se sabe que tenemos el clásico, en lo inmediato, pero nada, tenemos la cabeza en temper, que me parece que es lo más importante. ¿Ves algún cuco, en el torneo? O sea, lo poco que llevamos jugado, desde esta primera nacional, ¿ves alguno que pesa nombre, que puede llegar a tener, en cuanto a juego, lo ves como firme candidato, o por ahí te saco, no sé, mis cucos por lo menos, son Colón, los tucumanos, por ahí San Martín, ¿los metés, el tren de esa bolsa, o creés que está todo muy parejo? No, yo creo que es Colón, por la institución, y por, bueno, porque recientemente, desciende de primera, me parece que siempre, ¿viste? son los bichos más fuertes, son los bichos más fuertes, San Martín de Tucumán también, pero, a ver, si vamos a lo que es, Morón, el otro, el partido anterior, ganó 3 a 0, y todos decían, bueno, Morón es candidato, ya, el primer partido, lo ganó como candidato, y nosotros le ganamos, entonces, ¿viste? Yo creo que, que perdés un poco de referencia, más allá de los nombres, para mí son todos difíciles, del que más te confías, que por ahí pensás que, bueno, este equipo viene medio trastabillando, son los que más te golpean, entonces siempre tenemos que estar ahí, al 100, no nos podemos relajar con ninguno, por ahora, creo que con dos partidos, no podemos decir con claridad, quién va a ser el candidato, hay que respetarlo a todos, por igual, y, y trabajar a todos, todos los partidos de la misma manera. Y en cuanto al Magro, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo sonó para este año? Trajo, nombres, pesados de jerarquía, podríamos decir, en todas las líneas, o por lo menos, la columna vertebral, la armó con gente de experiencia, y después fue polando la cancha, con jugadores que, algunos son apuestas, otros tienen experiencia en la categoría, ¿cómo lo ves al Magro, para este año, en cuanto a plantel? No, lo veo muy bien, eso que decís vos, en cuanto a la experiencia, en nombre y en jugadores, es muy importante, porque, quiero o no, los jugadores grandes son los que, los que por ahí guían esto del camino, cuando por ahí son pocos jugadores de experiencia y de renombre, a veces, en los momentos difíciles, se necesitan esas personas, entonces, creo que la base es esa, y después, todos los chicos que por ahí vinieron de abajo, vienen con muchas ganas, tienen muchas buenas cualidades, tenemos mucho para crecer, todo, inclusive nosotros, lo más grande, pero no, tengo mucha fe de que vamos a andar bien, porque son todos chicos sacrificados, con hambre de gloria, de querer progresar, entonces, eso te lleva, a tratar de mejorar, desde lo individual, desde lo grupal, y en un objetivo común, que es el grupal, digamos. Bien, retomo un poco esto último, y te pregunto, ya que es lo próximo, acá Temperley, ¿cómo preparan el partido para este sábado? ¿Qué se estuvo hablando en la semana? Sabemos que siempre, bueno, Temperley ahí de local, se hace fuerte, que la temporada pasada le fue muy bien, y este año parece que también se armó, ahí lindo, como para también, estar peleando al menos, el reducido, ¿cómo ven el partido de este sábado? No, bien, bien, obviamente con, con el respeto que se merece Temperley, pero nosotros, obviamente que queremos ir a esa cancha a ganar, después veremos cómo, cómo se termina dando el partido, estamos trabajando por ahí, un poco las debilidades que tienen ellos, y las virtudes también, para, para tratar de contrarrestar eso, esas situaciones que pueden llegar a generar, en nuestro arco, pero nada, estamos bien, estamos bien, aparte esta semana, a partir de la victoria, se trabaja de otra forma, quiero no, la victoria te hace que, que estés mucho más contento, mucho más suelto, te da un poco más de espalda, para, para, para lo que viene, y no, no estás tan presionado, entonces, no, estamos trabajando bien, yo creo que ya la semana, la, la tenemos, prácticamente, prácticamente adentro, laburamos con mucha intensidad, con, bueno, ahí el flaco, paparato, no, no, lo que te digo, nos dijo, la debilidad de ellos, las virtudes, entonces, ya estamos prácticamente, con, con el partido encima, y, y lo tenemos más que trabajado. ¿Valen? No, quería hacerle, por ahí, la, de mi parte, las últimas dos, una, si por ahí, seguís teniendo contacto, con los jugadores, que, que hasta hace, dos años, prácticamente, estaban en el Almagro, que hoy, prácticamente, están teniendo un buen paso, por primera, caso con Egni, caso Cerveto, bueno, Valdesca está en Central Córdoba, ahora Varela, que está en Riestra, si seguís teniendo contacto, si hablás con ellos todavía, y si le, le mojás la oreja, para que en algún momento, vuelvan. Sí, 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 día, bueno, Seba Valdés, justamente, vino, Diego, un chico que vino de, de Central Córdoba, Diego Vázquez, entonces, él lo, lo conocía, y bueno, vamos manteniendo contacto, con él, la verdad que Seba, me pone muy contento, el presente que está teniendo, capitán, nunca, el loco, ahora tiene cinta en el brazo, después, bueno, Nico Cerveto, hace poco, estuvo en la pretemporada, con nosotros, concentrado conmigo, yo con Nico, la verdad que, me saco el sombrero, siempre, se portó de 10, excelente, es una persona que, que quiero mucho, y, y bueno, se merece que, que le vaya bien, pero sí, tengo contacto con, no sé, quién más me había nombrado, ah, con Tommy, bueno, con Tommy, con Tommy hablé hoy, justamente, porque estábamos, estábamos cuidando con el hermano, que compartimos el plantel, y me mandó mensaje, diciendo que, qué golazo que hiciste, no sé qué, y, nada, siempre, buena, buena relación con todo, muy raro, que me lleve mal con alguien. Y después, la última de mi parte, una intimidad de los entrenamientos, por ahí, que cuando terminan, solés quedarte jugando a veces, a esa famosa canchita de ping pong, que también se usa para jugar al fútbol, ahora está muy de moda, si te pudo ganar alguien todavía, porque las pocas veces que vi, no te vi, perdés con ninguno. No, no, soy imbatible, soy imbatible, y te vienen, primero le doy el dulce, me hago como el que, ando medio flojo, cuando no jugamos por nada, ahora cuando hay una yerba por medio, dejo la vida, pero, pero no, soy imbatible, ahí no me pueden ganar nadie. ¿Y pagas después o se hacen los otas? No, no, me deben, creo que, me deben como, tres kilos de yerba, y un jugo, me parece, todavía, mirá, me hiciste acordar, mañana parece que lo voy a cobrar. ¿Y tenés algún rival que haya sido el más difícil ahí, o, todavía no encontrás ningún rival digno? Y en su momento, Nico, Nico Cerueto, era bueno, bueno, yo jugaba con Juanjo, cuando hacíamos dúo con Juanjo Ramírez, ahí los matábamos a todos, cuando es por dúo, los liquidábamos a todos, ahora, mano a mano, bueno, siempre hay alguno, bueno, ahora está troncoso, que me quiere llevar la contra, me quiere ganar, pero no, claramente no le da, me parece. Siguiendo con esto de la intimidad del plantel, contale algo a la gente que no se ve, ¿no? Algo que nunca sale para afuera, te iba a preguntar lo siguiente, a ver, puertas para adentro en el vestuario, ¿quién es el más jodón? ¿Qué música se escucha? Si es que escuchan música, ¿quién es el más serio? No, jodón, creo que todo, Nereo, el que le pone apodo a todo, todo el tiempo está buscando un apodo nuevo, pobre Lola, a todos, yo por ahora vengo zafando, no me encontró ninguno, pero, ¿alguno, algún apodo que haya hecho? No, 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 no lo quiero quemar los pibes, no, no, porque son fuertes algunos, ¿viste? Son fuertes, pero no, no, después, música, de todo, completo, ahí, podemos pasar una cumbia, rock, bachata, se escucha de todo, mucha cumbia santafecina, ¿hay un encargado o va variando eso? Sí, sí, encontramos, encontramos uno que es Fran Matia, la verdad que es loco, completo, ¿eh? Lo que le pida tiene, colombiano, todo, lo que te imagines, y todos los días va variando, ¿viste? Depende del clima, el momento que estemos pasando, él tira un tema y le dan la tecla, así que tenemos, tenemos musicalizador. ¿Y el más serio o quién sería el más ahí, el más correcto, ponele? No, yo creo que todos están sueltos, están todos sueltos, están todos sueltos, son todos bastante, bastante jodones, entramos todos rápido en ambiente, ¿viste? entre cargada, entre joda y demás, creo que los chicos se sintieron muy cómodos con el grupo, y están todos sueltos, así que no, serio no hay ninguno, son todos, son todos bastante, bastante bravos, ¿viste? para la joda. ¿Y leal por ahí uno le ve un poco más, más serio a veces en los partidos, en algunos entrenamientos, es un poco más dado, más suelto, como decís vos, más en la intimidad? Sí, 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 es suelto, es suelto, la verdad que es muy sumador de todos lados, ¿no? A veces por ahí uno, obviamente que a la hora de jugar, o de pegar un grito y demás, sí, se planta, y creo que todos lo escuchan, que es muy importante, pero bueno, a la hora de joder, es muy sumador y muy bueno, muy buena persona. Qué lindo, qué lindo, y Nahue, te hago otra, una de las últimas también, ya te dejamos libre, de los goles que tenés en Almagro, que bueno, capaz, no es una de tus virtudes, sabemos que no sos el más goleador, pero de los goles que tenés, que son muy lindos, cuando los hacés, son muy, pero muy lindos, ¿cuál es tu gol favorito? ¿O tenés un top 2, un top 3, de los goles que hayas hecho? Y el del otro día, me parece que fue lindo, pasa que entre el Platense y ese, de los más lindos, me parece que los dos, ¿no? Pero el que más lo disfruté, porque por ahí, por cómo también veníamos, bueno, hubo dos que más disfruté, el del año pasado, porque veníamos ahí complicado, con el tema de resultados, y fue como una descarga, de un montón de situaciones que venía pasando, de un montón de situaciones que venía pasando, con defensores, y después otro, el de Santa Marina, ese es uno de los que más me queda, en el recuerdo, porque también, yo venía, viste, que por ahí, no venía jugando, mucho me parece, y después, como que, agarré titularidad, y hice el gol, entonces, solté también, son un poco más sentimentales, eso, que me puse a llorar, pero bueno, me quedo con el de Santa Marina, por los motivos de ese momento. Muy buena, muy buena, y después te iba a preguntar también, ya una de las últimas, vamos cerrando, si alguien tiene en el chat, alguna pregunta más, para Nahuel Basualdo, la estamos repasando, y yo te quería preguntar, cuál de tus recuerdos de Almagro, cuál fue, el recuerdo, el número, el partido que tengas ahí arriba, como el número uno, o el más alegre, o por el contexto que sea, y al revés, el partido más triste, o el partido que peor recordás, como una espina, como una daga. Y partido lindo, el que, uno que tengo muy presente, cuando, después yo estuve casi seis meses, siete meses, acá en Almagro peleándola, que ya Almagro estaba en el Nacional, y no se, no encontraba ese lugar, lo que te decía hoy, viste, no encontraba ese lugar, ese empujoncito, por ahí de decir, bueno, me la juego por Nahuel, y a ver cómo anda, viste, la venía peleando, encima yo sentía que, que venía bien, que estaba bien, digamos, venía pidiendo pista, porque, desde que había vuelto a Almagro, volví muy bien físicamente, mentalmente, había salido de, de mi zona de confort, por así decir, viste, a veces uno, cuando está tanto año en un club, es, es como que necesitas, para crecer, necesitas salir, sí o sí, y a todos nos pasa eso, entonces volví con otra cabeza, pero sí pasé seis, siete meses peleándola acá, y cuando me tocó jugar con, con Chicago, si no me equivoco, que fue mi primer partido de nacional, fue uno de los, de los que, que ganamos 2 a 1, entré en el segundo tiempo, y es uno de los partidos que, 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 que más feliz estuve, viste, por, por, por la vuelta al Magro, significó mucho para mí, para, porque, por el cariño al club, y demás, y volver a jugar, siempre lo tengo ahí, presente en la memoria, y partido triste, bueno, siempre hay varios, me parece que, bueno, el año pasado, hubo uno que por ahí, no, no lo jugué, que fue el golpe con, con, con Flandria, que perdimos 1 a 0, si bien no, no, no lo jugué, pero bueno, lo vivía en carne propia, que veníamos por ahí, de, de hacerle un gran partido a Boca, y, estábamos todos contentos, y a veces, viste, se puede confundir, un poco de Copa Argentina, con campeonato, es totalmente diferente, viste, por ahí, la gente, y todo el mundo, nos tiraba flores de todo lado, y yo sabía que eso por ahí, nos podía llegar a afectar, y que nos haya ganado Flandria 1 a 0, fue un golpe fuerte, ahí, la verdad que, que, que lo sentí mucho. Tengo el recuerdo, justo fuimos también a transmitir, ese día, Jauregui, y, y mismo lo de Flandria, no, me acuerdo que nos decían, pero, son los mismos que, que jugaron contra Boca, viste, como que no puede ser, que sea el mismo equipo, y, sabes que, me acuerdo, cuando terminó el partido, que, que quedó una sensación, un ambiente, espeso, y, fue, fue durísimo, sí, sí, lo recuerdo, yo también. vos imaginate que venís, de lo que te digo, de, 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 de todo lo que es, jugar contra uno de los más grandes de Argentina, hinchada, que la gente de Almagro también viaje allá, meter un buen partido, un empate, más allá, después quedar afuera en los penales, era el partido perfecto para nosotros, y jugando bien encima, entonces, venís de, 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 de todo ese mundo, de las cámaras, y un montón de cosas que te pueden llegar a confundir, y después de la nada, va a jugar a Flandria, que vos decís, bueno, si el equipo se mantiene como jugamos con Boca, por lógica, Flandria teníamos que haber ganado, porque Flandria venía caído, y fue un partido que, claramente, nos pasaron por arriba, nos, nos, nos ganaron muy bien, viste, y, y de la forma encima, porque no es que, bueno, fue un partido trabado, que, nosotros teníamos, jugamos mejor, y ellos nos metieron en un gol así, medio orto, no, eh, me parece que nos pasamos para arriba, y fue, quedó un ambiente así, espeso, como decís vos, eso a veces es lo que tiene también Copa Argentina, que, que te puede llegar a la, a la confusión. Pasaron de, del cielo al infierno, en, en, si fue una semana o menos. No, menos, menos, porque fue ahí a los, a los días, los días, eh, yo sabía que podía pasar, yo, a mí, la, mi primera experiencia, que, que sí me, me confundí, yo ahí aprendí, fue un partido con Rosario Central, que también quedamos afuera por, por penales, que también habíamos hecho un partido que, era para nosotros, era ganarlo nada más, porque faltaba ese empujoncito final, de hecho, tuve un montón de situaciones, eh, y también, Almagro era el equipo que venía bien, el equipo que, encima en Copa Argentina, se hacía fuerte, con un equipo de primera, que estaba a la altura, eh, y eso particularmente a mí, me confundió un poco en ese momento, eh, como que dije, bueno, ya está, somos, somos un buen equipo, y, quiero o no, eso te relaja un poco, entonces, después, cuando volvimos al campeonato, fue que empezamos a, a bajar el rendimiento, bajar el rendimiento, en, en, en general, eh, y bueno, ahí, claramente yo aprendí, que, que hay que poner los pies sobre la tierra, y, y hay que estar siempre activo, porque, eh, Copa Argentina no tiene nada que ver con, con, con la categoría, es totalmente diferente, entonces, eh, yo sabía que podía llegar a pasar eso, porque había muchos chicos que por ahí, no lo habían vivido nunca, y, una situación así, entonces, le, le faltaba aprenderlo, si bien trataba de transmitirlo, decirle, muchachos, nos relajemos y demás, y bueno, claramente, puede ser que haya confundido un poco, y, a todo eso agregarle, que nosotros no, en el campeonato no veníamos del todo bien. Y llegó justamente también en un momento, eh, medio incómodo el partido, porque, es justamente lo que decía, por ahí el objetivo era otro, que era sumar en el campeonato, para no, no descender o salir de la zona baja, y tenías este partido, que te podía dar la gloria, pero momentánea, porque después caías otra vez en la realidad, y tenía que sumar puntos en, en la B nacional. Es que sí, nosotros, eh, de hecho, yo entiendo muchas veces, a algunos hinchas, viste, pasamos de, eh, todo el mundo hablaba de Almagro, o sea, de hecho, hasta los mismos hincha de Boca, por ahí, recibíamos mensajes, diciendo, che, loco, qué, qué, qué buen equipo que, que tiene Almagro, cómo, cómo juega, cómo, cómo va para adelante, entonces, yo creo que la misma gente, eh, te, te lleva a decir, bueno, listo, Almagro, si está así, de esta situación, sale seguro, entonces, pasa de ser, el Almagro querido, que, más querido de todo, de, de, de las flores, de todo, hasta cuatro días, volver a ser los peores, y, y era constantemente así, altibajo, altibajo, pero bueno, eso me parece que, que marcó mucho para, para el final del campeonato. Terrible, terrible, te dejo, Nahuacá, una de las últimas del chat, Luca, Leóncio dice, quiero preguntar a Nahuel, si trata de darle consejos, a los chicos de inferiores, Orlando, Solís, o Dornel. Sí, sí, yo creo, constantemente, eh, hay que orientarlo un poco, a los chicos del club, siempre, no sé, yo trato de, de, lo, lo primordial para mí, el respeto, eso creo que, lo más importante, después lo futbolístico, alguna que otra indicación, sí, se le puede llegar a dar, por ahí, ahí tiene que estar más encima, el, el DT, pero, bueno, en cuanto al respeto, en cuanto al, en cuanto al manejo del grupo, en cuanto a lo que hablar o no hablar, entonces, trato de eso, viste, de, de que sepan, el momento de cada cosa, viste, porque, uno, yo también fui chico, y, claramente, cuando, cuando yo era pibe, ¿sabes lo que, lo que eran los referentes? Te mataban, si decías, pero, ¿qué A? Tomatela para allá, al otro vestuario. Bueno, para que te den una idea, nosotros no cambiamos, un vestuario visitante, cuando, cuando, yo subía a primera, los más chicos, no cambiábamos en otro vestuario, bueno, eso ahora no pasa. ¿Qué año, qué año es eso, y, quiénes estaban de referente, ahí, te puedo explicar. año fue 2012, y ese año estaba, en realidad, 2011, estaba Figueroa, bueno, después, llegó, Luquitas para Pánica, hasta, que la verdad, que con ellos, tengo palabra de agradecimiento, porque siempre, siempre lo digo, ellos conmigo, se portaron muy bien, viste, yo siempre fui educado, siempre traté de ser correcto, porque, bueno, ellos me enseñaban bien, pero tenía algo que siempre, yo entrenaba y dejaba la vida, y por ahí, por ahí a veces, Luquitas para Pánica, y pobre, estábamos haciendo un trabajo, de, de un día antes del partido, y quedaba medio una dividida, y iba a dejar la vida yo, y hoy digo, qué boludo que era, pobre, lo podría lastimar, a veces le dejaba raspón en los todillos, y la verdad, que Luca nunca me dijo nada, viste, siempre un señor, me miraba con mala cara nomás, pero, pero siempre un señor, y lo mismo con Maxi, entonces, con ellos, tengo, tengo esos recuerdos, de, de, de la forma en que, en que me trataban, y en la, la forma en que, que me formaron, y trato de, bueno, de tener una cosita de cada uno, para, para con los chicos hoy. ¿Y con Papa, alcanzaste a conseguir en algún plantel? Sí, sí, con el flaco, ¿Cómo era dentro del vestuario él? No, no, capitán, pero lejos, por ahí no le tocaba jugar, eh, pero él era el capitán, él era el que, manejaba el grupo, pero ya del día uno, del día uno se imponía, eh, la forma en que hablaba, eh, bueno, eh, viste, conmigo, yo te, justo tenía puvalgia, él llega, y, sin conocerme, vino y me dijo, che, Nahuel, mira, mañana anda a tal médico, que te iba a mandar, o a un, no sé, un kinesiolo, no me acuerdo qué era, que sabe puntualmente lo de la puvalgia, yo la venía pasando mal, eh, sin conocerme, y me dice, andá que yo te pago todo, no, no, no tenés que garpar nada, solo tenés que ir, entonces, ya ahí te marca un poco, el camino de lo que es como, como referente, también ha pasado que por ahí, algunos chicos no tenían botines, iba y le compraba botines a, a, a muchos jugadores, entonces, eh, pero más allá de todo eso, eh, creo que, que un líder muy, muy positivo, que siempre empujó para adelante, por eso, a veces también, uno por ahí no juega, y de afuera se piensan que, 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 que fácil, eh, o que venís al club a, a no hacer nada, porque no jugaba, o demás, viste, muchas veces fue criticado el flaco, pero dentro del vestuario, claramente todas las cosas buenas que no, que nos pasaron, fueron, en gran parte, gracias, gracias a él, porque era un, un sumador terrible, que iba para adelante, que estaba en cualquier situación positiva, negativa, y estaba encima de todo, todo el tiempo, y es un trabajo que, que por ahí la gente no lo ve, pero que existe dentro del vestuario, es un trabajo que, que lleva mucho tiempo, que, que, que lleva un desgaste, eh, y la verdad, para sacar su sombrero, un capitán de la puta madre, el flaco. ¿Te lo imaginabas, en esta faceta de técnico, en algún momento, le veías ese, sí, eso? Sí, 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 porque, ya él cuando, cuando llega Almagro, ya se notaba que él tenía otra cabeza, viste, lo que te digo, para mí, para ser técnico, mayormente, al que le va bien, es al que es un líder, el que ya tiene en el alma eso, de ser líder, de liderar, es como que ya está un paso adelante, de cualquier otra persona, y él tiene una cabeza, más allá de eso, ya como jugador, ya tenía una cabeza más allá, de, de, de los demás, entonces, claramente, se, se notaba que, que por cómo hablaba, por cómo se expresaba, por cómo transmitía, que, que podía, que podía ser tranquilamente técnico, el día de mañana. Y te hago ya, ahora sí, por lo menos la última de mi parte, porque me gustó esta parte, que justo estábamos hablando, eh, te ves vos en una faceta, también parecida, en algunos años, cuando por ahí, eh, decidís retirarte del fútbol, no sé, hasta qué edad tenés pensado jugar, pero te ves en esa faceta de técnico, o apuntás a otro trabajo dentro del fútbol? No, sí, me veo, me veo, a ver, esto también, yo lo que te digo, de, 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 de tantos jugadores que pasaron, como, bueno, en su momento, Castano, Sparapani, eh, bueno, el, el gordo del Tamirano, eh, bueno, te puedo nombrar, Adri Iglesia, eh, eh, Paparato, Almicio, un montón de personas que, tenían eso de ser líder, yo creo que, 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 eso me fue contagiando, y las ganas de, 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 de poder transmitirlo yo también, entonces, al tener eso, siento que el día de mañana, puedo ser técnico, de hecho el año pasado, lo arranqué el curso, pero bueno, eh, la verdad que, con todas las cosas que estábamos pasando, me quemó un poco, y lo dejé a mitad de camino, y lo tengo que retomar este año, sí o sí, eh, pero bueno, no sé, yo lo voy a hacer el curso, y el día de mañana veremos si, si realmente me prende ese fuego, viste, porque para mí, para, para poder dirigir, aparte de tener todas esas cosas, y de orientarte, y de aprender, me parece que tenés que tener ese fuego, que tenemos como jugador, de, de decir, bueno, eh, quiero lograr grandes cosas. y con paparato, porque en los entrenamientos, le preguntás a veces cosas puntuales, o de los partidos mismos también, como para ir sabiendo, o por ahora no. no, no soy mucho de preguntar, pero sí observo, observo mucho, los entrenamientos, las formas, eh, la visión que por ahí tienen en los, en los videos, que, que analizan, y demás, de cómo puntualmente encuentran los, los detalles, la, la debilidad, de la, la, la virtud del rival, entonces, esas cosas las observo, no, no pregunto, pero sí voy, voy mirando mucho todo eso. Un espectáculo, Nahue, te agradecemos profundamente, todo el tiempo que estuviste acá con nosotros, y bueno, muchos éxitos de acá, lo que viene en la temporada, nos vemos, ahí el sábado, y bueno, si querés dejarle un, un mensaje para el Inchalmaro, que, que siempre te, te acepta con todo el cariño, y queremos que te quedes, sabemos que, que esta es tu casa, y, ojalá te, te hagamos sentir eso siempre. Bueno, bueno, ante todo, agradecerle a ustedes, por, por invitarme, eh, la verdad que la pasé, muy bien, y nada, al Inchalmaro, lo mismo que le digo siempre, agradecerle por, por el cariño, y por el apoyo de, que, que, que me dan siempre, eh, a los que por ahí, algún que otro me critica, también se lo agradezco, porque eso me, me hace mejorar, y me hace, me hace querer, redoblar la, la, la situación que, que por ahí estoy pasando, entonces, nada, mi agradecimiento para, para todos los hinchas que, que, que siempre están ahí, con algún mensajito de apoyo, alentando, eh, y que confíen, que bueno, que nosotros, el compromiso, y las ganas, de querer, tener un buen año, siempre están, y vamos, vamos en busca de eso, lo estamos trabajando, y vamos en busca de eso. Te agradecemos, Nahue, te mandamos un abrazo grande, gracias de verdad, por todo, y bueno, como siempre, estamos en contacto. Bueno, un abrazo a ustedes, muchas gracias, nos vemos, buenas noches. Buenas noches, cuídate, nos vemos. Bueno, pasó, Nahuel pasó, linda nota, dejó varias, varias cosas para hablar. No es la primera vez que pasa por acá también, y me gusta esto, al final, como bueno, fuimos de todo, hablamos directamente, estrictamente de lo futbolístico, pero también estas cosas de la intimidad, a mí me gusta mucho, ¿viste? Entender cosas que no tenemos idea, ¿no? Como que qué pasa por la cabeza de quienes eran sus referentes en el 2012, hay cosas que capaz que van surgiendo, que ni te las imaginabas capaz también. Lo que nos contaba, que por ahí no mucho lo sabíamos, que en su época, cuando era joven, que se cambiaba por ahí los jóvenes, se cambiaba en otro vestuario, que los referentes por ahí pisaban mucho más fuerte, o tenían, o se lo miraba de otra manera, la idea que tiene también, o el deseo de querer ser técnico el día de mañana, de especializarse en eso, la verdad que pasó rapidísimo, porque fue prácticamente casi una hora de nota, y la verdad me gustó mucho. No, estuvo bárbaro, qué loco eso, yo también me quedé pensando, cuando él dice, nos cambiamos en el vestuario visitante, digo, qué duro, no sé, digo, yo nada que ver, he jugado al básquet, fui federado hasta los 15, sé que tuve que dejar, pero, como que no sé si, ya, son deportes, son cosas distintas, pero, en mi vida me hubiera imaginado que, cambiarme en un vestuario distinto, al tipo que está en primera, re raro, ¿no? como para, bueno, sí. Antes creo que, no es que era normal, pero se veía mucho más esto, en los referentes, en todos los clubes, que tenían, se lo miraba de otra manera, imponían otro respeto, que por ahí, eran ellos por un lado, y los jóvenes por el otro, y lo iban llevando muy de a poco, y hoy creo que, eso se unificó todo, en ese sentido, o sea, van todos por el mismo lado, no existe, o si existe, lo desconozco totalmente, que se cambien los referentes, en un vestuario, y los demás, en otro, son cosas buenas, que obviamente, siempre, como sacaste vos el tema recién, es bueno saberlo, es llamativo también, saberlo, pero que, por ahí lo escuchás, y quedás impactado, porque no lo podés creer. No, tal cual, digo, hoy en día, por suerte cambió muchísimo, como cambiaron muchas cosas, ¿no? Obviamente, y no en tanto tiempo, ¿no? Porque digo, en 10 años, dijo él, 2012, 2011, bueno, 10, 12 años, y no son tantos años, entre todo. Y yo me ponía a pensar, digo, capaz, no sé si coincidís conmigo, bueno, ya me voy por las ramas, pero digo, quizás en esos 10, 12 años, si vas para atrás, del 2012 al 2000, capaz que eso estaba un poco más sostenido, esto del vestuario visitante, la diferencia, de, pero digo, me parece que en estos últimos años cambió mucho, para mí, para bien, calculo para vos también, esto de, cómo, cómo es el trato entre todos, incluso esto, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos acá el caso específico, de paparato, que fue tantos años jugador, siendo referente de Blandelli, que sube, y es director técnico, bueno, pasa en primera división, también digo, pero son cosas que creo que antes no, no se veían tanto, ¿no? Y que esta mutación nueva, de cómo ir escalando, pero desde adentro del club, desde el vestuario, y entendiendo, cómo es, este, culturalmente, o en ese imaginario social, de esa esfera, que puede ser el club Almagro, o cualquier otro club, es, es súper interesante, ¿no? Bueno, y justamente lo que contaba de paparato, que también por ahí uno lo desconocía, que por ahí no le tocaba jugar mucho, y cuando llegó igualmente al club, el rol de líder que tomó dentro del vestuario, siempre tirando para adelante, bueno, ayudándolo con lo que contaba, pagándole un tratamiento, una pulvalgia que tenía Basualdo, y prácticamente, no se le preguntamos a Nahue, pero por ahí el club, no, no le brindaba una solución, y paparato vino, sin la necesidad, sin la obligación, y le pagó, le pagó el tratamiento, le dijo, andáte al médico, después le contaba de los botines, para los chicos que no tenían, eso creo que hablan de, de una figura así, claramente como líder, que le sale, prácticamente natural, y bueno, casos como paparato, creo yo también que, Basualdo se ha rodeado, o ha tenido la suerte, de compartir planteles, con líderes de esta manera. Tal cual, y creo, vale, no sé si adherís también, digo, bueno, también es, el cambio de la temporada pasada a esta, no solo en el plantel, sino en muchas cuestiones, es, como muy, muy brusco, pero siento que quizás, no tan lejos, vos también estabas, cuando antes también dirigía paparato, y ahora, como que el clima de, de, de equipo, el clima del vestuario, y demás, es, es como muy favorable, muy amigable, y se nota, y se nota mucho, cuando, cuando el equipo está bien, como, internamente, o con ese clima, ¿no? No, sí, claramente, por ahí el año pasado, en cierta fecha, podríamos decir, antes de mitad de campeonato, o bien, quinta fecha de campeonato, ya se olía algo mal en armadero, a ver, ya, uno tenía la esperanza, de que cambie, pero ya había cosas, fuera de la cancha, que decía, esto no va a sumar, después terminaba siendo así, por ahí, Basualdo le contaba, que por ahí, bueno, trataba de hacerse cargo, él agarrar un rol, dentro del plantel, para que no afecte, tanto lo que pasaba afuera, y eso también, termina jugándole en contra, al jugador, no termina rindiendo, en torno del juego, este año, como también coincide, con lo que decía Basualdo, uno percibe, otro clima en armadero, otras energías, ve, mejores cosas, podríamos decir, o cosas positivas, en cuanto a los jugadores, de estar más encima, se lo ve mucho más, a cierta gente en el club, que por ahí, el año pasado, no sucedía tanto, y bueno, por ahí son mínimos detalles, pero que, a la hora de lo psicológico, y lo que tiene que ver, con un manejo del plantel, suma muchísimo, me parece. Sí, muy importante. Importante, importante. Después, obviamente, dependés, siempre de que la pelota, entre o no, porque lo que ve el hincha, es eso, pero bueno, por lo que se ve de afuera, también se ve cosas muy buenas, pero bueno, dentro de la cancha, después, depende de que la pelota, entre o no. Sí, tal cual, capaz que todo esto, no se ve reflejado, tal cual decías vos, pero, pero cambia, cambia, y suma muchísimo, también el aspecto psicológico, como decís, porque bueno, es un torneo muy competitivo, que capaz que ganaste dos o tres partidos, de repente pasa algo, perdiste dos o tres partidos, y te da vuelta todo, bueno, hablamos con Nahue, y esto que puede pasar cualquier cosa, para mí esta es, no sé si este y la B Metro, o las dos son como las más competitivas, pero, pero por lejos de que cualquiera le gana a cualquiera, que puede pasar cualquier cosa, está muy, muy, muy parejo, ¿no? el tema, querés que, ahora en un ratito, cuando quieras, podemos dar los, los posibles once, que Almano va a tener, frente a Temperley, con, algún que otro cambio obligado, ¿verdad? Claramente, sí, lo que ensayó Paparato, por ahí, podría, deducir, se lo podemos deducir, de alguna manera, que va a haber dos cambios, en el equipo, en principio, uno, en la salida obligada, obviamente, de Pucca, en la mitad de la cancha, veremos, por la expulsión que sufrió, se sufrió frente a Morón, veremos si lo reempieza Silva, o la Bruno Rodríguez, que ingresó muy bien, el otro día, en los pocos minutos, que le tocó jugar, sí, la verdad que, que ingresó muy bien, yo me inclino más por este último, que podría meterse en el equipo titular, y después también, la salida de Obrador, que también puede ser, una de las alternativas, teniendo en cuenta que también, dejó la cancha lesionado, creo que no pasó más, que una molestia, ya está para jugar, pero, por las dudas, para no arriesgarlo de entrada, creo que va a salir del equipo, y veremos quién se mete, si mete a Sergio López, como enganche, que es una de las alternativas, veremos cómo está el de los físicos, ya sumó minutos, frente a Morón el otro día, o si mete, uno más por afuera, lo mete por ahí a, la Bruno Troncoso, en su lugar, yo creo que, o por lo que pudimos ir chequeando, a lo largo del día, con colegas, y que nos iban diciendo también, lo que veían ellos, que Sergio López, se va a meter en el equipo, y de esta manera, por ahí, si querés, decimos el equipo, que sería, Champán en el arco, Basualdo, Matia, Falabelli, Gancedo, en la mitad de la cancha, Jerez Silva, que hizo un partidazo, el otro día, frente a Morón, la duda que planteamos, si Gonzalo Silva, o la Adriana Rodríguez, como decía, creo que la Adriana Rodríguez, está un pasito por delante, del ex hombre de Colón, Bedoya, por izquierda, Sergio López, que le ganaría la pulseada, a Troncoso, se metería como un gancho, en el equipo, y la dupla, arriba, de Leal y Mendoza, que el otro día, los minutos que estuvieron en cancha, me gustaron, pero bueno, después, Paparato, en la conferencia, lo dijo, que tuvo que sacar a Mendoza, porque a ver, ya tenía amarilla, luego del gol, con la euforia que tenía, se subió al alambrado, y el árbitro tranquilamente, lo pudo haber expulsado, bueno, para cuidarlo, más que nada, lo terminó sacando en el entretiempo. Tal cual, me gustaron mucho, los jugadores que entran, el otro día, me gustó mucho, Sergio López también, con un par de pisadas, que dije, epa, el otro día, los que ingresaron, desde el banco, lo hicieron muy bien, teniendo en cuenta, que Almano tenía un hombre menos, en la mitad de la cancha, supieron leer el partido, se acoplaron muy bien, a sus compañeros, y como te digo, el que más me sorprendió a mí, es la Adriano Rodríguez, que por ahí, uno lo veía flaquito, como lo veía de apariencia física, y es muy flaquito, y decís, este lo tiran al carajo, pero la verdad que no, se hizo cargo, por momentos del equipo, agarró la pelota, recuperaba, iba al ataque, la verdad que me sorprendió, el ex hombre de San Martín, de Mendoza, Vina, viene con muchos, este, diplomas, vamos a leer, Laureano Rodríguez, que salió como el mejor jugador, 20, 21, no me acuerdo, ahora la exacta, de todo el Federal A, o sea, es un montón, hay un montón de equipos del Federal A, y que salga con el mejor jugador de eso, es mucho, después tengo un conocido, que sí, perdón, no, no, y sumarte que, venía una semana difícil el jugador, porque había sufrido la, la pérdida de su abuelo, creo que era, y por ahí lo psicológico, eso también a veces, termina jugando, no venís bien emocionalmente, pero la verdad que, nada que decir, del jugador, que, por lo poco que jugó, los pocos minutos que le tocó ingresar, y en el contexto por ahí que le tuvo que hacer, lo hizo muy bien para mí. Sí, muy bien, y también un colega ahí de Mendoza, que nos decía que, bueno, se llevaron a una buena perla, ¿no? como un muy buen jugador, y no le, bueno, venemos con el tiempo, pero también, siempre está esa incógnita, del salto de categoría, ¿no? del Feral A a la B nacional, sabemos que es un salto, y bueno, cómo está este salto, que puede afectar o no, pero en este caso, no afectó en lo más mínimo. O sea, es que una particularidad del otro día, está bien, si bien, Troncoso ingresó, no me acuerdo, pero temprano, al primer tiempo, no recuerdo un caso, igual, al menos de nuestras transmisiones, vale, a ver si vos te acordás, es una de un jugador que haya ingresado, y lo hayan sacado, en el mismo partido. No, no, trataba de hacer memoria del momento, y después en la semana también, buscando, viendo, a ver si, si ha sucedido, pero no, no encontré registro, pero creo que el partido también lo pedía, porque por ahí, entró obligadamente, por obredor que estaba con una molestia, y después ya, a lo último, estaba cansado, le ganaban fácilmente, no aguantaba poner la pelota, en un momento que, había que aguantar la pelota en ataque, y no perderla rápidamente, porque estaba con un hombre menos, ganando el partido, y bueno, cada minuto que tenía la pelota, era oro para Almagro, y la tenía muy poco en sus pies, la quitaban fácilmente, y creo que el cambio ya era más que cantado, y bueno, Paparato lo entendió justamente, y muy bien de esa manera, y lo terminó haciendo, tal cual, tal cual, tal cual, Cabo dice, lo de las reacciones, van a ser todos los partidos, o solo fue una vez, ¿no? ¿Qué fue lo de las reacciones? No entendí, capaz vos la entendés, ¿vale? Sí, creo que las reacciones que hicimos, antes del partido, y post partido, para, bueno, el canal justamente de Renzo, que también, hacemos ese laburo, también en conjunto, bueno, creo que a eso se refiere, el querido Cabo, que siempre está presente, en Twitter, en los programas, en las transmisiones, y sí, si se refiere a eso, lo que es de lo Calo, van a estar siempre las reacciones. Ahí lo entendí, ahí lo entendí, y muy bueno, lo vi después, en el canal de Renzo, ahí le mandamos un saludo, le vi, vi las reacciones que hubo, afuera de la popular, y nada, la gente estaba endemoniada, aparte, agarraste un momento. Es cierto que, alguno que otro, me, me mamó, cuando el olor a vino, que te tiraba. Me imaginé, fuiste en un momento cúlmine, en un partido cúlmine, digo, capaz que si era otro resultado, otro partido, o el mismo, el clima hubiera sido distinto, pero muy lindo, muy lindo, me hice acordar a, bueno, estos streamers que están de moda, me hice acordar a Gonzalo Cardoso, que está ahí como con la reacción de los hinchas, no sé, claro, me acordé como, algo así, muy lindo, muy lindo lo suyo. Y había venido, eso lo subimos en el Instagram de Gloria de los Guapos, que lo agarramos en la previa, un, un hombre, un muchacho, de Francia, que había venido, te acordás que lo hablamos, lo pasamos. Contame eso, contame eso, porque yo, ¿cómo fue? O sea, yo vi la nota, pero, ¿cómo fue que alguien te dijo, Che, él es de Francia, la escuchaste? No, ¿cómo sucedió eso? Haciendo contenido en la previa, buscando gente para hablar, para sacar un testimonio, le quiero hacer a una persona, y me dice, no, así es él, que viene de Francia, ver al Magro, que este, que el otro, bueno, era justamente la persona que entrevistamos, con el muchacho que estaba al lado, que no manejaba muy bien el español, por eso no salió, pero bueno, era Anthony, Anthony llamaba al que entrevistamos, y nos contó, tampoco también, que andaba recorriendo las canchas del país, que le gustaba al Magro, que había venido, porque el amigo justamente era el tricolor, nos contó cómo se esperaba el clima dentro de la cancha, y encima, le pegó el resultado, porque al último le pido una predicción, dice 2 a 1, y después yo en el momento me olvidé, y después repasando el video, cuando estoy por subir, veo que le había pegado el resultado, así como lo esperamos, si está viendo el programa, lo esperamos bastante seguido por acá, porque la verdad que nos trajo suerte. Muy lindo, muy lindo, y sabés que me llamó la atención, que quien estaba al lado de él, que es una persona mayor me parece, no recuerdo bien, pero decía que no dominaba el idioma, pero tenía tatuado acá, como el escudito de la provincia de Buenos Aires, no sé, era como, pero qué onda, fanatismo puro, pero no manejaba el idioma, o si bien me mintió, y era bastante vergonzoso. Claro, también, pero, no, ponele que era verdad, yo digo, bueno, ponemosle que era verdad, que él no hablaba el idioma, pero digo, un tipo de Francia, no sé, es como que yo, ¿entendés? puedo tener acá, en la bandera de San Marino, ¿entendés? pero es un caso muy particular, no me lo esperaba, la verdad, fue como, mirá, muy bien, muy bien, muy bien, es una apuesta por Catar, dice acá, 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 Lucas nos preguntaba, ¿será, justamente lo que veníamos hablando, será Laureno Rodríguez, el compañero que necesita, Jerez Silva, y tiene los números, te iba a preguntar, vos tiraste la formación, pero yo no terminé de entender, ¿es 4-3-1-2 o 4-4-2? No, si juega Sergio López, es más que un 4-3-1-2, porque, a ver, López es enganche, no lo veo que lo tire por afuera, para que, creo que se va a perder mucho, si lo tirás para el sector derecho, y, con la característica del jugador, creo que es más para jugar de enganche, y lo leo más, en esa posición, siempre y cuando, viste, vos como lo viste físicamente, que agarra la pelota, y es más para, el pase filtrado, para distribuir el juego, lo veo más en la posición de enganche, que volcado afuera. Igual el otro día, ¿no estuvo como un poquito más por afuera, o yo sentí eso, lo estaba más por la izquierda, ¿verdad? O bueno, igual, nada, el partido, uno menos, fue distinto. Claro, puede ser que, por el estar al Magro con uno menos, se haya volcado un poco más para la izquierda, dejarle la centralidad, a lo que era troncoso en ese momento, después a Giacone, que en el segundo tiempo, pero, en una formación inicial, lo pienso un poco más, como enganche, creo que si se tira un poco más a los costados, se puede perder más, en lo que, él más se destaca, que es la generación de juego. Exactamente. Hablando de Giacone, ¿qué te pareció Giacone? ¿Sabés que, mucha gente ahí, hablando fuera de, después del partido, de más o ahora en la semana, como que, no, pero se comió el mano a mano, y le dan con un caño, y debe parar, bueno, está bien, ¿no? Te da como debe, qué sé yo, pero digo, bueno, hay como muchas sensaciones encontradas, que tuvo la gente, también invitamos acá en el chat, comenten, ¿qué les pareció el ingreso? A mí me gustó igual, muy rápido, como que tiene muy buenas características, lamentablemente no entró, bueno, sí, mano a mano, está bien, era su debut, digo, pasa mil cosas, por suerte se ganó 2 a 1, así que, va a pasar, seguro, seguro si el resultado terminaba 1 a 1, perdiendo 1 a 0, te ibas a acordar mucho más, de esa que no entró, pero, me pareció muy interesante, sobre todo, porque lo habían anunciado el día anterior, calculo que ya venía entrenando con el equipo. Eso te iba, claro, justamente eso te iba a decir, si bien ya venía entrenando, tenía pocos entrenamientos en el lomo, y tuvo que entrar, a ver, no obligatoriamente, pero en un contexto de partido, que, troncoso ya el cambio, prácticamente lo pedía solo, no daba más, el único 9, por ahí, de referencia que había en el banco, era él, y bueno, si bien había definido, había jugado, perdón, algunos partidos en primera, con talleres, muy poquitos, y era mucho más en reserva, lo que tenía, todavía le falta el roce de primera nacional, pero yo lo noté bien, o sea, lo noté bastante corpulento, bastante fuerte, creo que a la hora de chocar con los defensores, no lo veo un jugador fácil de voltear, y lo veo con bastante proyección, y como decías vos recién también, bastante ágil, por ahí, en velocidad, también te puede hacer la diferencia, lástima, que se perdió ese gol, sí, podríamos decir que, bueno, mejor hubiese sido que lo haga, porque ya te definía el partido, y no te hacía sufrir tanto, pero, pese a eso, creo que, bueno, oportunidades de partido, y oportunidades de marcar goles, le van a llover, creo que a lo largo del campeonato, que no se lo puede juzgar, por esa oportunidad que tuvo el otro día, porque era su primer partido, tenía pocos entrenamientos en el lomo, se lo había anunciado, como decías vos, el día anterior, y entró en un contexto, que por ahí, era, que Almagro estaba, más plantado para la contra, que estas ocasiones podían quedarle, bueno, siendo joven, creo que, es normal que se erre esto mano a mano, y con el correr de los partidos, creo que agarrando confianza, puede ser, una alternativa, más que interesante, total, total, y justamente acá al cabo dice, definió con Zurda, el mano a mano, después tiene una, que la podía descargar con López, y prefirió hacer la suya, y la rofeó en esa, y después, es lo que decíamos que, que es un tanque, igual y muy joven, como que, a mí también me quedó esas sensaciones encontradas, como que digo, uy, el mano a mano, uy, esa otra, pero después me gustó, lo vi muy rápido, con buenas características, digo, me parece que, que es una propuesta interesante, ¿no? de acá en adelante, vamos a ver con, con entrenamientos, con el tiempo, pero, pero me gustó, me parece que, que es una, muy buena adquisición, hay varios también, justo lo nombró también, Nahue Basual, antes, que no jugó, todavía ni siquiera sé si fue convocado, no recuerdo, ahora, y Básquez, el que viene de Central Córdoba, también, digo, no sé, hay varios tipos de, de mitad de cancha para arriba, llamémosle, ofensivos, que, que están ahí dando vueltas, que, que parece, que son más que interesantes, que hay que ver qué pasa con el tiempo. Bueno, Básquez, sí, había llegado con, había llegado, había tenido una molestia, eh, en su tobillo, creo que era, y por eso, de a poquito, iba recuperándose, él lo querían apurar, y, es un jugador también, que juega de enganche, que se puede volcar a, al sector izquierdo, que es joven, es equilibrante, rápido, eh, el uno contra uno, también puede hacer diferencia, y creo que también, al marco en ese puesto, creo que tiene mucho también, tiene, bueno, Sergio López, ahora que lo ha empezado a utilizar, bueno, Básquez, que estábamos hablando, está Pato Pérez, está Conegni, estos dos últimos, creo que un poquito más relegado, ya en la, consideración del paparato, que si bien los tiene en cuenta, creo que corren de atrás, porque Sergio López, y Diego Vásquez, llegaron bien, llegaron con, con ganas, con buenos movimientos, buenas intenciones, y creo que bueno, ya es el caso de López, que prácticamente, se va a meter, en el equipo, el próximo sábado, frente a Temperley, bueno, justo acá también, leo unos comentarios en pantalla, de Laureano Rodríguez, que tiene que tener más minutos, Fernando Rodríguez, justamente lo dice, no será, algún familiar, que quiere, quiere meterlo, también un poco, o será una simple casualidad, claro, una simple casualidad, pero bueno, también lo decíamos, que tiene muchas chances, Laureano, de meterse en el once titular, el próximo sábado, y ojalá, ojalá nos gustó, nos gustó lo que, lo que vimos jugar, así que bueno, hay mucho, muchas apuestas, bueno, veremos que, que nos depara, el sábado, el encuentro frente a Temperley, nos vemos, nos vamos a ver ahí, recordamos que tenemos, transmisión en vivo, de Gloria Los Guapos, estaremos ahí, en el Alfredo Beranger, me parece que es el nombre, exactamente, si no estoy equivocado, estaremos allá, cancha, cancha difícil, cancha difícil, una cancha que, y siempre le gustó al Magro, sí, aparte un rival, que, siempre te complica, esté como esté, o sea, venga bien, venga mal, te complica, más de local, tiene buenos jugadores, va a ser un partido durísimo, pero que igualmente, no, no es totalmente perdible, porque, con lo que viene demostrando, al Magro, si bien, el primer partido, como decíamos, fue un partido de 6 puntos, creo que del Magro, el segundo partido, ya levantó un poco más, creo que se le puede plantar, de igual a igual, a cualquier equipo, de la categoría, y bueno, con Tempré, creo que va a ser un partido, más que parejo. Totalmente, totalmente, creo que esta categoría, bueno, tiene un poco eso, y hay que aprovechar también, un poco, el fixture esto, de, que hasta la fecha 10, si no, no tengo mal la memoria, es todo, bueno, local, y Gran Buenos Aires, digamos, no, no tenemos esos viajes al interior, que bueno, se va a poner áspero, también ahí después, tenés el viaje, bueno, pasan otro tipo de cuestiones, pero hay que sacarle el fruto, que ahora tenemos toda esta seguidilla, local visitante, que no hay que viajar tanto, también se viene el clásico, muy cerca, este fixture es extraño, arrancó Chicago, Morón, arrancamos con partidos picantes, con mucha historia también para nosotros, y bueno, qué lindo ganar el otro día, qué lindo ganar el otro día, dejar atrás el malsabor del 2023, y arrancar de lindo, este 2024, ganando bien, jugando bien, ganándolo con uno menos, cuando decíamos también el año pasado, si pasaba esto, era una carástrofe, lo perdíamos seguro, nos pasaba por encima, podía haber pasado cualquier cosa, y bueno, jugando con uno menos, pero que igualmente, dentro de la cancha, no se notó esa diferencia nunca, porque Morón nunca le encontró los espacios, Almarro se cerró bien, cuando fue la expulsión de Pucca, es más, Almarro tuvo más situaciones, creo yo, que Morón para aumentar el marcador, Almarro, como decíamos al principio, fueron algunas individualidades, de González, del juvenil que ingresó, en la segunda etapa, muy poco de Rescaldani, que siempre estuvo bien controlado, creo yo, Almarro por momentos, no, ese de Morón, no, Curruinca, el que venía de Chicago, no, 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 el número 20, creo que era, me sale Vera, pero no, no era Vera, que ingresó, y fue, creo que de los mejorcitos de Morón, le cambió la cara, y fue el que más complicó, podríamos decir, de mitad de cancha, adelante Almarro, pero que igualmente, como te decía, cuando le expulsan a Puca, Almarro, uno esperaba que Almarro se meta atrás, y aguante los minutos que le quedaba con un hombre de menos, pero Morón nunca se lo llevó puesto, estuvo bien paradito Almarro, prácticamente no ha sufrido demasiado, más que un disparo desde afuera, y como te decía, en la contra lo pudo haber liquidado, mucho antes, tuvo oportunidades para hacerlo, pero bueno, lamentablemente no lo pudo hacer, pero igualmente terminó completando, un buen partido, pese a tener, un hombre de menos, justamente en la mitad de la cancha, y vale doble, vale doble haber ganado uno menos, justamente, el padre, esperando, le mandamos un saludo grande, escuchando desde San Martín de Mendoza, qué lindo, qué lindo, San Martín de Mendoza, que también les mandamos un abrazo, ahí el Federal A, anunciarle entonces, que bueno, el próximo sábado, su hijo, tiene, prácticamente 90% de posibilidades, de ser titular, si, si, ojalá, ojalá, nos gustó mucho, nos gustó mucho, la gente también coincide con, con Laureano Rodríguez, esperemos que, que bueno, que pueda ser titular, y pueda demostrar, porque es un chico con, con mucho potencial, muchos puntos altos, de nuestros arqueros, también dice Nico, que le mandamos un saludo, bien champán, o sea, es como la figura invisible, como que capaz que, pasó por alto, me acuerdo cuando vos preguntaste, justamente las reacciones a la salida, que uno de los más chicos, te dijo, me gustó el arquero, y como, epa, claro, capaz que nadie lo dice, pero tuvo dos, tres tapadas, que fueron claves, porque si no, estábamos hablando de otra cosa, y más teniendo en cuenta, de lo que veníamos, o sea, después de la lesión de Emi, el arco de armado, siempre fue una incógnita, porque, entraba uno, y cada vez que pateaba el arco, era gol, después tenía que llamar a otro, o sea, traer un arquero, prácticamente del federal, para ver si te podías salvar las papas, y que entraba, y tampoco te da, tanta seguridad, en el contexto en el que estaba el magro, y bueno, hoy con la llegada de champán, ya un hombre, de mucha jerarquía, para la categoría, que la conoce muy bien, mucha experiencia, ya te das cuenta, en cómo es dentro de la cancha, que a ver, a los compañeros, lo vuelve loco, por cómo les grita, por cómo ordena el equipo, es un arquero muy bueno, en el gol, el otro día, prácticamente, no pudo hacer nada, pero cuando se lo exigió, cuando tuvo que aparecer, tanto en cancha de Chicago, que tampoco pudo hacer nada, en el gol, pero tuvo reacciones, en cancha de Chicago, que sacó un par de pelotas, recuerdo una de primer tiempo, al 9 de Chicago, que le sacó una, primero en el tiro libre, luego en el rebote, el otro día, frente a Morón, también sacó, algún otro disparo de afuera, y creo que Almagro, por lo menos, en lo que es el arco, hoy está muy bien cubierto. Por suerte, por suerte tenemos, el puesto de arquero, muy bien afensado, le deseamos lo mejor, también a Nereo, en este temporada, y bueno, esperando también, la recuperación de Emi, pero bueno, ha cambiado, ha cambiado los aires, por suerte, y estamos, estamos bien, estamos bien, estamos contentos, con el presente, nos vemos Valen, y le invitamos, a la gente también, a que deje su pulgarcito arriba, a que se suscriba al canal, gracias por haber estado, esta hora y 20 de programa, hoy es más cortito, no nos vamos a acostumbrar, a la gente con programas de dos horas, nada, ya van a venir otros con sorteos, hay muchas cosas también, nos vemos el sábado, estaremos transmitiendo en vivo, desde la cancha de Temperley, lo que va a ser, la tercera fecha, de esta Nacional B, entre Almagro, y Temperley, en su visita, buscando un nuevo triunfo, que lo acomode arriba, en una categoría, donde también, hay un único puntero, con seis puntos, y Almagro, con un triunfo, quedó como mitad de tabla encima, quedó como todo muy, dando vueltas, sí, recién arrancó todo, ya tenés los dos que ganan, siempre tenés un equipo, que gana los dos partidos, y se prende, pero bueno, queda muchísimo, queda una eternidad, por delante, recién va la segunda fecha, bueno, como decías vos, esperar un buen resultado, el día sábado, en el sur, de la provincia de Buenos Aires, en Temperley, ante un duro rival, como decíamos recién, se hace fuerte de local, que no querrá, no querrá, perder tampoco puntos de local, porque es, una de las claves, en este torneo, perder la menos cantidad, de puntos de local, es más, tratar de ganar lo máximo posible, bueno, será creo yo, un hermoso partido, en el que Almagro irá a proponer, irá a ganar el encuentro, como, nos decía Paparato, hace algunas semanas, como nos decía Basualdo hoy, que Almagro va a ir a ganar, a todas las canchas, tiene plantel para hacerlo, tiene jugadores, para que en un partido chato, te saquen algo de la galera, y te lo puedan ganar también, así que bueno, allá iremos con todas las expectativas, a la cancha de Temperley, para realizar la transmisión, y esperemos traernos, desde allá, los tres puntos. Ojalá, vale, ojalá que así sea, saludar nuevamente, a toda la gente, y lo último que dejamos, también, como siempre, el Chivo, quien pueda colaborar, 500, 100, 1000, 5000, 400 mil millones, de pesos, buenísimo, alias, Gloria, punto de los guapos, haciendo como siempre, toda la transmisión, es a puro pulmón, y nuestra idea, es estar en todos, todos, todos los estadios, de este año, se nos viene Puerto Magri, se nos viene Salta, Chaco, tenemos unos viajes, que no van a ser fáciles de hacer, tenemos que llevar los equipos, tenemos que llevar los micrófonos, la conectividad, bueno, queremos que ustedes, del otro lado, disfruten tanto como nosotros, de esto, de transmitir, la pasión de nuestro querido, Almagro, así que cualquier ayuda, que puedan dar ustedes, es más que bienvenida, también vamos a seguir, con los sorteos, este año, ya estuvimos sorteando, un par de entradas, para la platea, estamos sorteando también, seguramente, si no es el sábado, el jueves que viene, en el programa, también nuevamente, seguro, dos plateas también, para el partido, que va a ser, frente a Braunda Drogué, nuevamente de local, dos plateas, ahí para ver Almagro, así que bueno, y va a haber más sorteos, estén atentos a la gente, vamos a seguir con los juegos, con el Cajut, con toda la información, y bueno, esperamos siempre, estar a la altura, de lo que espera la gente, lo que espera el hincha de Almagro, queremos estar, comprometidos, como siempre, y brindarles, un excelente espacio, que disfrute también, de placer, que es, esto que tanto nos gusta, que es el Club Almagro. Sí, por supuesto, a lo largo del año, vamos a ir sorteando, muchísimas cosas, y obviamente, la colaboración, es pura y exclusivamente, por lo que decías vos, por el tema viaje, por el tema equipo, por el tema conexión, cuando tenemos que jugar, tanto de local, como distante, con el tema de wifi, para tener, una mejor conexión, para que salga, mucho mejor la transmisión, y bueno, como decías, recién vos, como decía Dani, hace unas semanas, en las transmisiones, en los programas, sea lo que sea, sea desde un peso, hasta lo que sea, obviamente, siempre todo suma. Todo suma y mucho, está igual. Querido Vale, muy buenas noches, ha sido un honor, tener de acá, buenas noches a toda la gente, que está del otro lado, nos vemos el sábado, ¿te parece? Dale, Juan, y nos vemos el sábado, agradecerle a la gente, que estuvo prendida, en todo momento, al otro lado, con la gran nota, que hicimos al comienzo, para Basualdo, con los temas, que repasamos, y bueno, un saludo a Mati, que estuvo al comienzo, del partido, al comienzo, perdón, que están del otro lado, seguramente viendo, agradecerles, y bueno, nos estaremos viendo, nuevamente, el día sábado. Así es, muchas gracias a toda la gente, nos vemos el sábado, y aguanta el magro, vamos con todo, eh.